En la que es, aprende a manejar el calendario sagrado maya Zolkin de una manera simple, sin complicaciones. Aprende a generar cartas natales mayas. En este curso vas a aprender de una manera simple, como funciona el calendario sagrado maya Zolkin. Vas a aprender los sellos, vas a aprender sus características, vas a aprender los números o tonos mayas, las características. ¿Cómo sacar una cruz de oráculo maya sin complicaciones, manualmente, el KIN análogo, el KIN guía, el KIN antípoda y el KIN oculto? ¿Cuáles son las razas, los castillos, cómo sacar una onda encantada? Básicamente todo lo que puedas necesitar para hacer una lectura. Simplemente con este archivo PDF que lo puedes imprimir y llevar a cualquier lado tienes toda la información. Todo depende de ti de las ganas de aprender, de realmente practicar. Con este curso, cuando lo adquieres, recibes un enlace en el cual puedes hacer la descarga de muchísimo material. No solamente es el archivo PDF, hay varios videos que explican un video de tres horas de un curso que se dio en Alicante y verlo te va a ayudar todavía más. También un video de cómo se saca una onda encantada, una trecena maya, haciéndolo de una manera simple. Y lo más importante es realmente que vas a tener el apoyo, vas a estar en contacto conmigo para que si tienes alguna pregunta, alguna duda, podamos comunicarme a tu tiempo, a base de audios o de escritos, para que de esa manera tienes todo el material y puedas aprender más. Este, así se ve la página de inicio cuando se te manda el enlace, esta es, y bueno aquí descarga, se hace un clic. Y vas a descargar, el mismo archivo, inmediatamente que te acabo de mostrar. También, aquí vas a tener el video, que te comparto, De esa, ese taller que se dio en Alicante, y bueno aquí se explica, y bueno son casi tres horas, que puedes ver como, como, como se explican más. Aquí vamos explicando, y entonces es como tener un curso, que puedes ver varias veces. Eso todavía te va a ayudar muchísimo más. Tenemos como sacar las fechas, aquí también. Entonces no solamente es leerlo, aquí se te explica. Aquí voy explicando, verdad, cuál es el King Guía, todo. Y bueno, hay muchísima información, en verdad, si te interesa, aquí vas a tener esta, este archivo, que es una aplicación para sacar las aplicaciones, para sacar los Kines. Entonces, como puedes ver, está muy completo, aquí se explica, y todavía es más apoyo. Y bueno, también tienes otro video, que son privados, y es un video de cómo se saca la onda encantada, aquí explicándote, más en detalle. Cómo sacar, obviamente tiene el sonido y todo, ahorita, bueno, no lo tiene porque estoy hablando yo. Pero aquí te explico cómo, cómo sacar una onda encantada. Entonces, podemos ir, cómo se va haciendo, más a detalle, verdad. Entonces, ahí vemos la, todo, todo esto. Entonces, tienes mucho apoyo, este es de 20 minutos, se te va explicando, y lo puedes ver varias veces, porque eso es lo importante. A veces tomamos un curso, a veces tomamos algún taller, pero, bueno, luego la mente retiene 7 a 10 por ciento, de lo que oye por primera vez. Entonces, luego se nos olvida. Y tener un curso de esta manera, realmente apoya, porque es más didáctico. Puedes hacer cartas natales, es lo que yo hago, puedes generar ingresos, realmente, si aprendes a cómo manejarlo. También se te brinda un audiolibro gratuito, los acuerdos mayas, para descargar nuevamente, le das clic aquí, y aquí va a aparecer, y aquí se descarga, le das clic derecho, guardar audio como, tienes esto, también tienes el, diferentes aquí el, el factor maya, que es de gran ayudo. Es otro libro que te va a ayudar muchísimo, del maestro Arguelles, leerlo, te va a explicar maya, todo lo que es de los mayas, todos los sellos. Esto es por eso que le llamo el factor maya. Este libro tuvo un gran impacto en mi camino, y por eso decidí. Entonces, lo tienes esto, también tienes el encantamiento del sueño, que el encantamiento del sueño es, pues es el trabajo, verdad, que hizo Arguelles, y que es muy profundo. Entonces, si necesitas ahora sí que detalles y manejar más el solking, porque el solking es una herramienta que puede ser maravillosa, da mucha información. Yo trato de manejar lo básico, pero si te interesa, aquí vas a tener toda la información, castillos, familias, células, todo lo que pudieras necesitar, aquí está. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues hay muchas cosas. ¿Cómo funciona el software que es este? Aquí descargas, y vas a obtener este. Si le doy aquí, yo ya lo tengo, pero le das guardar, y vas a obtener esto, que básicamente es esto. Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, puedes poner una fecha de nacimiento, 31 de diciembre de 1966, y si le doy aquí en calcular, automáticamente me saca el kin, me saca la afirmación. El número de kin, el año, el castillo, la cruz de oráculo. Esto es de gran, de gran ayuda, también lo obtienes con el curso. Y bueno, en verdad es algo maravilloso. Si te interesa realmente conocer más, esta es una manera para aprenderla. Y como te digo, te voy a apoyar personalmente. Que no vas a estar solo, no vas a estar sola. Si tienes alguna pregunta o duda que a veces puede suceder, te lo voy a contestar. También se te mandan archivos de, bueno, los glifos mayas y una descripción rápida para que puedas explicarlos. Por ejemplo, si sabes sacar el kin, simplemente les lees esto, esta parte, y ya vas a tener una descripción rápida. Es una guía rápida. Entonces, lo que se puede hacer, los puedes imprimir en mi car. Te recomiendo, ya tienes una guía. También vienen los sellos, bueno, archivos de los sellos sin descripción. Que aquí los tenemos. Los sellos sin descripción. Y también están lo que serían los sellos antiguos en piedra. También recibes esto, ¿no? Que es un arte maravilloso y con palabras clave. Entonces, como carta, te da las palabras clave para aprender acerca de los sellos. Que lo más importante en el Salkin es aprender los sellos, característica, nombre maya, orden y los tonos. Entonces, aquí puedes imprimirlos y son una belleza realmente para poder hasta hacer lecturas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí. Y, por último, los tonos también los vas a tener. Entonces, vas a tener el material que llegues a necesitar. El tono 1, tono 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Así todos los tonos. Y, bueno, si te interesa, dale click. Puedes hacer la transacción vía PayPal, tarjeta de crédito débito. Son 27 dólares. Son 27 dólares que te pueden ayudar no solamente a conocerte más. Te pueden ayudar a generar ingresos y ayudarte en tu camino. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Nuevamente, aquí está el curso y, si te interesa, pues, un honor compartir. Luz y bendiciones. Si vives en México, puedes mandar un mail a factormaya2012.com. Serían 380 pesos y puedes hacer un depósito en Oxxo o en Santander. Hayun Hunabku, evamaya, emajo.